Buenas tardes, Carlos, Antonio. Vamos a dejar aquí la sorpresa. ¿Es horario de verano o horario de invierno? Horario de verano. ¿Todavía? O sea, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Víctor. Víctor no, Antonio. Es que estoy confundido. Cada vez que viene alguien así, me sale Víctor a los labios. Luis y Castro. Buenas tardes. La estrella invitada hoy. Estrella, nunca mejor dicho. Estrella de la canción, del baile y de la política. Todos juntos. Una combinación explosiva. Hoy es todo ahí, vamos. Pues ya estás que te salen, ¿no? Yo estoy aquí con tres pibones. Y tres tigres, ¿no? ¿Han visto? Bueno, dos, dos, yo no. Parece que tenemos que regalar en Weimar, indudablemente. Vamos a ver. Gustavo Pérez, alcalde, ¿cómo es? ¿Tancheri? Tancheri. Dos años, Gustavo. Y dos años anteriores. El magnífico. Iba a decir, Nacudonosor II, no, es Ayrán Puerta. Iba a decir un emperador asidio, pero por la nota, cortó todo lo que pudo cortar. De arriba abajo, las cabezas, el tronco y las extremidades. Y agüita. Pero bueno, Ayrán Puerta le costó. ¿No, Luis? Sí. Le costó dejar la alcaldía, ¿no? Hizo un amago, parece. Sí, se acercó al Partido Popular. Conmigo no, obvio, pero con un compañero. Gustavo, escucha esto, porque esto es una puñalada trapera. O Gustavo lo sabe también. No, 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 y Coalición Canaria lo sabe. ¿Ah, sí? ¿Fueron a hablar contigo antes de entregar el bastón de mando? Conmigo no, porque yo sí que siempre he dicho que yo no puedo gobernar con el Partido Socialista, con Ayrán, porque me tiene denunciada con reparo. Entonces, ¿cómo voy yo? Ah, pero también hasta sí se pueden estar denuncias, ¿no? Sí, sí. Estaba Arcila de director jurídico. Más Partido Socialista. Y entonces yo digo, pero él no puede. ¿Pero tú qué pasa? ¿Que levantan muchos reparos? Sí, sí, claro. Como los que están levantando ahora. Bueno, ahora incluso un poco menos, pero parece ser que ejecutan obras, que después es el sobrecoste, después tienen que repetir las obras y demás. Pero sí es verdad que el Partido Socialista se reunió con concejales míos y estaban intentando llevar un acuerdo. Y eso sí es verdad que yo les dije, bueno, apoyar desde fuera, por supuesto, en los presupuestos. Vamos a poner obras para Wilmer y no entra más gobernador. O sea, ¿le va a dar la apuñalada a Gustavo? Él sí. ¿Carlos? Además, Carlos. Bueno, a ver, están los dos aquí sentados porque como cada vez que digo que va a haber un pacto entre los dos y este dice que no, y acá tampoco, pues a ver si hoy consigo yo esa exclusiva, pero no. Parece que no va a estar la cosa. Primero vamos a que... Vamos a hablar de la apuñalada. A ver, Carlos, ¿qué te parece lo que acaba de decir? Pues sí. ¿En exclusiva la...? No, no, bueno, es una exclusiva porque... Claro, bueno, eso no se sabía. Pocas veces se habla de eso, pero es cierto de que ocurrió. Y cuando Gustavo me llama para preguntarme también si tenía conocimiento de eso... ¿Te llamó Gustavo? Sí, sí. Gustavo me dijo que le habían dado esa información. Entonces yo le dije que yo ni miento, ni les miento lo que ha sucedido. Pero sí es verdad que él intentó traicionar a su socio de gobierno. ¿Chiquitito, Antonio? Ni confirmó ni demintió, entonces. ¿Lo confirmó? No ha mentido a la chica. No, no, mira, Félix, en algo que yo peco mucho es que siempre respondo y con toda la sinceridad. ¿Cuántos reparos levantaste, Luisi? Dos mil, tres mil, cinco mil. Pero están en dominio público. Pero es que, mira, un alcalde que no levante reparos justificados, es que para eso lo recoge la ley. Bueno, pero a causa cuánto llevan un montón de años, ¿no? Pero a mí lo que no me molesta es eso, porque al final, a mí el fiscal me dijo en su momento cuando yo presté declaración, usted no está aquí por levantar reparos. Y yo le dije, señoría, ¿por qué estoy? Como que insinúan de que a ustedes le han beneficiado más de 100 empresas. Y yo digo, ¿a mí? Entonces, yo digo, ¿pero cómo es posible? O sea, y ya no es porque hoy tienes que en un Kia, en un Sandero. Sí, pues son empresas pequeñas, entonces son microempresas. Y los motivos de los reparos por parte del INC, me imagino que sería el interventor municipal, ¿no? Que reparaba. Claro, porque la ley de contratos. Perdón, la superinterventora, un respeto. ¿Quién es la? La superinterventora de la Intentrador. Bueno, pero ahí estamos. Era antes, antes había otra. Es que hay un salto, ¿no? Una rubia. Creo que ahí lo tienen repartido. Sí, sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, para comprar un tornillo, tú tienes que sacar una licitación. Yo era una alcaldesa que, vamos a ver, yo intento sacar licitaciones, pero la ley de contratos ¿están con la burocracia? No sería la misma interventora. La rubia le dio muchos problemas. La tuya, la amiga tuya. La tuya. Sí, de la Arafo. La amiga de ella. Teo. Teo. Es la misma. Ah, sí, sigue siendo Antonio, actualmente. Ay, Dios. Además, él... Sí, que hizo campaña sindical. Sí, es una cosa curiosa. Cuéntalo, Antonio, para que no pienses hoy aquí. No hizo campaña sindical, no, que se presentó a... En Arafo teníamos el sindicato del CESIF. Teníamos... Bueno, pero cuéntame bien, cuéntame bien. El precedente, el único precedente en España. Sí, no, y resulta que, como no quería que saliera un policía que teníamos allí, pues se presentó ella independiente como delegada sindical. Siendo jefa de personal, ¿no? Siendo la secretaria municipal. Es verdad, yo me acuerdo bien. Sí, que de hecho lo llevé al CEMAC y tuvimos que suspender las elecciones. Tres puntos, jefe de personal. Sí, que de hecho no querían celebrar las elecciones, las suspendieron. Es verdad. Que nosotros nos enteramos y, vamos, fui incluso a un notario porque no me lo creía y no llevé al notario, pero sí llevé a un compañero del diario de aviso. Y efectivamente, cuando vieron al periodista llegar con la cámara de fotos para verificar que no había votación, seguido mandaron un comunicado, que no, que eso era mentira, que se iba a votación. Pero eso fue escandaloso porque... Sí, 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 es verdad que recuerdo... Y salió, salió incluso por un voto que salió... Pero esa no es funcionaria. ¿Habilitada nacional? La secretaria municipal no, Habilitada Nacional no era, porque era accidental. Pero ello fue escandaloso. ¿Y hace eso? ¿Eh? ¿Y cómo hace eso? Que está por encima del bien y el malo. Legalmente, legalmente podía. ¿Podía, sí? Sí, porque de hecho fue uno de los motivos de impugnación y le dijeron que sí, que podría presentarse. Anularon el proceso por defectos formales. ¿Cómo puede presentarse la que lleva todo el personal de enfrentamiento? Vamos a ver, es absolutamente contradictorio, es un disparate. O sea, yo me siento a negociar conmigo mismo. Sí, sí, claro. Y además la papeleta de la agrupación era lectora. El escudo municipal. Es una cosa impresionante. Es de risa. Creo que tienen ya habilitada ya, una habilitada ya. ¿En Arafo? ¿Y en Guimán? Una gallega, creo que es gallega. ¿Y en Guimán no hay interventor habilitado? No. Interventor habilitado no. ¿Accidental? Secretaria. Secretaria, sí. No, no, ni la plaza, la plaza de secretario, que es de primera no está cubierta, por eso está cubierta la vicesecretaría. ¿Pero cómo ves tú la situación en Guimán? A ver, hazme un repaso de estos últimos... Bueno, hasta ahora, desde que empezó. De estos tres años. Desde que empezó el pacto bicameral este. De Cánovas del Castillo y Salastro. Bueno, sí, que yo fui una de las que dije, eso no funciona en un municipio, porque dos años uno y dos años otro, para un municipio que cada una legislatura, un mandato... Pero si son dos genios, sí funciona. Ya, pero mira, dos cabezas que a veces uno dice que piensan más, pues en este caso en Guimán... Como los dragones de Bodo de Trono. No, no, en este caso, ahí toda la culpa es de los técnicos, la ley, las excusas, las excusas, y ellos no tienen responsabilidad, ellos sí cobran un sueldo que la justicia ha dicho que es nulo. Espera, espera, ¿cómo es eso? Sí, se te cuenta que ellos se pusieron un sueldo de los dos iguales, ¿vale? Que en Guimán se dijo, joder, tenemos dos alcaldes que cobran lo mismo. ¿Cuánto da el año, 60.000 pavos? No, 50 y... Una pasta, ¿no? Pero no te creas, los sueldos de los políticos municipales están... Pero 50.000 no está nada mal, ¿no? No, no, pero que no es escandaloso. No, no, por supuesto, está bien, ¿no? ¿Les da para ir a Mercadona? Eso sí. Y, sí, pero claro, cobra, pero toma decisiones y haz cosas. Claro. ¿Y ir a Mercadona los fines de semana? Pues también, pero... O por lo menos en el Mercadona de Guimán, que deje el... No, que sea... Bueno. Bueno, todo lo que está en Guimán, ¿para qué no molestan? Y perdieron el barranco. El barranco ese de Badajoz, al final, ¿qué han hecho con eso? Nada. Nada, pero mira, el tiempo va dando la razón, porque la única loca que decía que la sentencia no se podía ejecutar, al final ya han dicho que no se puede ejecutar. O sea, yo lo que he querido es siempre, que es un municipio de que el 90% de los suelos son rústicos y tú tienes que tener otros ingresos. Si tú tienes ese terreno que está destrozado, regenéralo con progreso. ¿Por qué yo, Guimán, que vi tanto árido a esta isla y gracias al árido de Guimán está al turismo y está ahí, se construyeron obras? ¿Por qué yo no puedo tener un hotel? Digo, ¿hotel o algún proyecto como la central hidroeléctrica? Sí, porque era imposible restablecer eso, claro. Claro, pero ¿por qué no? ¿Por qué Cabildo de Tenerife no me deja? Entonces, claro, oye, a lo que traje fue inversores, los inversores decían qué proyectos querían ejecutar, pero claro, loca, 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 que bueno. ¿Y qué querías hacer allí o qué tenías pensado hacer allí? En los ocho huecos, en vez de un campo de gol. Sí, en uno de los huecos va una central hidroeléctrica donde Red Eléctrica España le está diciendo al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Guimán que el sitio ideal en la isla de Tenerife donde construir la central hidroeléctrica en vez de la isla baja es en Guimán, ya que tienes hecho un agujero, aprovechalo. Claro. Pues ahí está. Y yo para añadir que efectivamente lo que dice Carmen Luisa, que todo el mundo lo sabe. O sea, como hombre de pacto. Como, bueno, veremos, primero vamos a intentar no dejarlo. Posible tanto. Si no hay mayorías, tiene que haber pacto. Lo que sí es cierto es que Guimán también fue... También está Gustavo ofreciéndose, ¿no? Guimán fue la despensa también. ¿Tampoco pactaría con Gustavo? Si yo no tengo mayoría, hay que pactar. ¿Con Gustavo pactaría? Con el Partido Socialista te digo que no. Vale, pues con Gustavo o con Carlos. Y digo que también Guimán fue la despensa de la isla durante aquellos años... Y fue cabeza de la comarca y ahora es cabeza de la comarca. Y también... Ha habido cabezas. Bueno, y los cabezas en un ratón porque ha perdido prestigio Guimán. Félix ya decía a Luis que Guimán es una zona donde cada vez se puede edificar menos porque es una zona donde hay mucho rústico, mucho demás. Y a lo mejor hay posibilidad, que ella en esto lo maneja más que yo, de que en vez de... Guimán se ha quedado limitado a la hora de fabricar. Y no parece que el ayuntamiento... Porque no podemos, en vez de fabricar laterales, ¿por qué no subir? El ayuntamiento se convierte en una especie de castillo donde van los vecinos y se sienten incómodos porque los tratan a las patadas. Que ya ni van. Ni van, ¿no? Que yo digo, pero Dios mío, el ayuntamiento antes que la alcaldía... Cheo, sin exagerarte, 20 personas diarias mínimo que recibía. Y aquello... Y lo echas de menos eso. Y mira, cuando estaba este chico, Carlos, este chico... El secretario. Sí, claro, estaba un poquitito, pero no... ¿Qué pasa? Y por ejemplo, el tema ese, hay una cosa que me preocupa, ¿no? Que es, me parece un poco de hipocresía, ¿no? No sé cómo llamarlo. O sea, ustedes llevan un asunto curioso que parece que hay gran puerta. Un día estaba acostado en la cama y dice... No, me preocupa la Agencia de Producción del Medio Ambiente porque nos están aceteando y tal. Y ya un poco andabas. Entonces empezó a apretar ahí y empezó a sacar todo eso contra los vecinos. Y antes... Primero fue un dron, que compraron un dron... ¿Qué dron? Y no tiene autorización para volar. Porque él es un ingeniero, le gustan los drones, ¿no? Sí, él es un ingeniero. Y entonces sacó el dron para ver los terrenos. Tú podrás ser ingeniero, pero en política tú tienes que saber, escuchar. ¿Pero sacó el dron para qué? ¿Para ver las propiedades que había que tumbar o qué? Sí, él ahí estaba, utilizaba la policía para volar el dron. Y además que es que vecinos decían, oye, que es que está, hay un dron volando mi propiedad. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Pero muchos vecinos, ¿eh? Y en la época de la pandemia es que está... ¿Cuántos expedientes llevó al pleno? Lo hemos pedido. No sabe. Porque como ha dicho que eso es mentira, lo hemos solicitado. Pero de hecho el subteniente de la Guardia Civil de Guimar, no vamos a decir el nombre, también puso una denuncia al ayuntamiento por la utilización inapropiada, indebida del dron. Es que no tiene. ¿Dónde Antonio? Tú tienes que tener una autorización. Y además nosotros pedimos un informe a esa, esa nos contestó y nosotros, oye, advertimos al ayuntamiento, señores, esto no... Pero aparte, bueno, que la agencia sí que ha abierto muchísimos expedientes y se los hemos solicitado. ¿Y por qué ha abierto tantos expedientes? ¿Por tu culpa? ¿Yo? Contra, estoy en la oposición y también tengo culpa. No, la oposición informa un regular. No, no hay transparencia absoluta. Hemos tenido que denunciar al portal de transparencia. Bueno, he puesto tres contenciosos administrativos. Eso te iba a decir, a vencedor contencioso por vulneración de derechos fundamentales. Efectivamente. Y el primero fue los sueldos. O sea, usted no puede ponerse un 95%, porque la ley te dice que te puedes poner un 75% y trabajar en otro trabajo privado. Vale, el que tiene. Pero un 95% no, porque es un casi 100%. ¿La Irán tiene trabajo privado? Pregunto. ¿Y Gustavo también? ¿Qué hacen? ¿Después del ayuntamiento se van a trabajar los dos? Pues, yo no sé. Tienen más atareados, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cuando denuncio, en mi grupo denunciamos y ponemos un contencioso administrativo, ¿no? Va pasando el tiempo. Y se nos había pasado cinco días fuera del plazo. Y el abogado me dijo, dice, mira, seguramente a lo mejor no nos lo admiten, pero bueno, esperamos a que haya el cambio de gobierno, que tendrán que volver a aprobarse los sueldos y denunciamos si se vuelven a poner el 95%. Bueno, asume la alcaldía de don Gustavo Pérez y pasan meses, pasan meses y no se aproban los sueldos. Ustedes no se van a traer a aprobación los sueldos. No, 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 eso ya lo hicimos en el 2019. No, con un alcalde que dimitió, que cesó y cesan todos sus decretos. Ahora hay otro nuevo alcalde que tiene que volver otra vez a traerse los sueldos, aunque sean los mismos, pero otro alcalde. Entonces, como han hecho varios ayuntamientos aquí de Canarias, que tienen un pacto igual de dos años y dos años, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que no se celebra ese pleno. Bueno, pues denuncia, denunciamos. Mi abogado me dice, no, no, ahora tenemos que denunciar que no se han puesto los sueldos. Pues efectivamente ya es cuando el juez nos estima de que efectivamente tienen que llevarse la parcialidad que está cobrando tanto don Ayrán Puerta, don Gustavo Pérez, y aparte nombra dos concejales más, que es don Juan Delgado y don Cándido. Entonces está diciendo que son nulos. Bueno, pues, ¿qué hace el grupo de gobierno? Recurre y ahí está, pero claro. Están el TSJ muriendo ahí. Ahora, ahora, pero es que yo les dije, digo, pero mira, es que tienen que devolver. Es más, han dicho en un pleno, dicho en un pleno, tanto el alcalde como el primer tiental alcalde, que uno se va a poner el 100%. Yo tengo el 95%, pero ¿y dónde está el acuerdo? Y claro, y yo le he preguntado, ¿y estos tres años van a devolver la parte que ha...? Pues sí. ¿Pero tú estás hablando en serio? Sí, mira, te mando la sentencia. Pero usted, ¿ustedes ven esto normal? Pregunta. Y los técnicos, voy a hacer yo chungo a la suya. Sí, encima y son desagradables. Y los técnicos que hicieron, Ellos no opinan tampoco. No opinan de este tema, no dicen nada. Favorable. ¿Y fueron favorables para qué? ¿Para no ser el pleno? No, pero que ellos dicen, ah, el técnico me ha informado esto, es favorable. Pero mira, ya no hay... Porque los técnicos se pueden equivocar. Pero es que asesórate. Es que llama a otro ayuntamiento y di, oye, ¿esto es así o no así? ¿Por qué? No, oye, por eso le estamos preguntando, ya lo he judicializado, esperar a que el TCJ se pronuncie. Sí, pero ¿qué te parece? Yo sé que ese proceso no es mal, pero... Vamos a ver. O sea, ¿no te indignas esto? Sí, pero... No es ni el primero, ni el último. A ver, cuando me hablas, sí... Escúchame, ¿esa nómina no tiene que ser reparada? ¿La nómina de los dos alcaldes? Claro. Pregunto, pregunto. Desde junio. No tiene... Debe tener reparo ese pago. ¿Y tiene reparo ese pago? ¿O qué yo no le doy a la alcaldesa? No, ya te está diciendo que no. Ay, Dios, perdón. No te estoy diciendo que no. Véanme alcaldesa, perdóname, Carlos. Como está el pacto aquí, ya estoy pensando ya en el futuro. El título, el título... Mira, no quiero que me dé trabajo, ¿eh? Hombre, es que a lo mejor ese compañero abogado que dice que tiene igual te asesores, te dice que lo lleves por la vida penal también, así que... Me estoy atacando a ir a toda la vida y no tengo ganas de dar notas de ese enemigo. Bueno, te puedo tener enemigo, pero... Lo grabé, cuidado. Ahora no. Me estoy grabando, sí. Bueno, esas nóminas, las dos nóminas de Gustavo Pérez y don Eran Puerta no pueden... Junio, julio, agosto, septiembre y octubre. ¿Y qué hacen que no las reparan? Han cobrado lo mismo. Pero escúchame, no hay decreto de... No han quitado el decreto. O sea, el decreto ese famoso que dio su vida en 2019 sigue vigente. Tenían que haber dictado un decreto, en definitiva, que es lo que está... Y el personal del ayuntamiento, ¿dónde está? ¿Dónde está el personal del ayuntamiento? ¿El señor que lleva el servicio, el jefe de servicio, no sabe la ley? Bueno, jefe de servicio no hay, ¿verdad? No, en este caso sería la intervención. No hay... No hay... Pero, a ver, las que hacen las nóminas, ¿quién es? Ah, del personal, claro, claro, claro. ¿Personal quién es? ¿Quién está de personal? ¿No hay ningún jefe de personal tampoco? Es correcto. Hay un jefe de negociado, ¿no? ¿Y ese tampoco sabe? Sí, don Félix, tiene usted razón. ¿Y sabe ese también, o qué? Sabrá, pero no... Con todos los respetos. Con todos los respetos del mundo, porque si tú te metes con un fenómeno, fea, es un tío chungo. ¿Y sabes lo que me enfada de esto? Porque yo lo he dicho, porque a mí... A no ser que tú metemos... No, sí, sí, porque las administraciones supramunicipales... Y me cabrea a mí esto, porque las administraciones supramunicipales... Mira, yo le tuve que pedir dinero a mis padres, es que la oposición me cuesta dinero. Es que mis parejas me están diciendo... ¿Y por qué sigues en la oposición? ¿O te gusta? No, porque... ¿Te gusta y es una inversión? Fue más... No, pero ¿cómo me voy a ir en la oposición? ¿Más votado quién fue? Nunca he estado en la oposición. ¿Vosotros fuiste los más votados? Sí, claro. Y aún así, vale, bien. ¿Ves? Esa es otra perversión del sistema. No, no. Dale, directora. Bueno, de noche... Porque quizás tendrían que darle la oportunidad que por lo menos... ...per lo intenté en el más votado. De noche dos malvados le quitaron la alcaldía. No, yo no... Suena como un romance, ¿no? La única que decía... Romanceros, gitano... Yo tenía claro que si no cogía mayoría absoluta difícilmente iba a gobernar. Hombre, claro. De hecho, ahí... Tenían unas ganas impresionantes. Sí, pero mira, me ha venido bien. Yo nunca había estado en la oposición. Estoy aprendiendo... Pero lo que más me enfada de esto es que... Pero si decían que... ¿Tú sabes lo que decían de ti? Te lo digo ya. Que iba la gente... Luis, si quiere un bote pintura y se lo daba. ¿Azul? Negro. Ay. Por la camisa. Ah, fíjate, lo de la raya. Eso me está acordando aquello de Arafo y de... Ah, eso estuvo buenísimo, ¿no? Eso como fue. Ya la borra. No, pero mira, gracias a eso. Bueno, total que el polígono ahora está igual. Mira, ¿y los vertidos no te ponen nervioso a ti? No, porque la ley es clarita. Digo, mire, vamos a ver. La ley es clara. Pero no está investigada ahí también. Sí. ¿Entonces? Y que bueno. Pero tienen unos riesgos judiciales buenos. Reparo, vertido... ¿Qué más te falta? En un terreno que no es mío. Perdón, mío, hablo de la alcaldesa. En un terreno que no es nuestro. Que son tres ayuntamientos, que es supramunicipal y que la ley de agua es clara, yo... Ahí está. Pero manda... 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 Manda que después quiten a los que tienen responsabilidad absoluta y después estemos pagando el pato a los ayuntamientos. Porque le metan desaparecidos, ¿no? Es que... Le metan desaparecidos. Le metan en la triada. Le metan en el ayuntamiento. Está Marí Brito, que es presidente de la FECAM. Está Leme y está Luis. Y lo que firmamos... Los tres del apocalipsis. Los tres del apocalipsis. Los que firmamos la recepción de las obras... ¿Juan Delgado está también? No. ¿Quién es el Consejo del Urbanismo de Cuba en ese momento? No, Paco. Francisco Rosario. Pero que está ahora en Arapa. Ah, Francisco Rosario. Es otro. Sí, sí. Ah, vale. Ahora hay otro. Sí, sí. En esa época, el juez... Ah, la época sí. En la época sí. A partir del 2013 de junio... Fíjate tú que... Por dos semanas no he acogado a un Rafael Llanes. Porque es que yo hice moción de censura y a las dos semanas yo firmé aquello que recepcionaba una parte del polígono. La de Wimar, que se supone que estaba todo bien. Y a raíz de eso... Oye, ¿qué te parece... Ahora hablando de Rafael Llanes, ¿qué te parece... ¿Qué le parece el apellido de Rafael Llanes a cuna del alma? A los empresarios, al proyecto, al diputado del común, que supuestamente tiene que ser neutral, defendiendo... Es que Rafael es, vamos, huemarero de pro, ¿eh? ¿Pero que está posicionado con quién? Hubo una reunión con los empresarios del proyecto turístico. No lo saben, defienden si están todos los podenitas y todos los activistas. Están disparatados ahí. Sí, lo hizo. Atacando, ¿no? Sí, lo hizo, sí. ¿Y qué les parece? Están esperando ya que termine su legislatura. ¿Cómo? Están desesperados ya. Yo eso lo veo mal. O sea, el diputado... Oye, que lo tenemos ahora a Wimarero y demás. Sí, pero posicionarse no puede posicionarse. Pero no puede ser que sea un político. Que me quito de la política y ya... No, porque sus colores eran sus colores al final. Para el defensor del pueblo, ¿no? Al final serán sus colores. Aunque sea otro de mi partido, es que no veo yo esa figura... Hombre, el defensor del pueblo que está ahora, Gabilondo, sí es un buen candidato, ¿eh? Cuando estaba de bien, a pesar de que es socialista, sí lo veo yo para defensor del pueblo. Gabilondo, sí. Bueno, también es verdad que... Gabilondo técnico sí tiene perfil para eso. Pero lo que digo es que tienes que denunciar con dinero. O sea, porque es que yo he metido esta denuncia por la subdelegación del gobierno, por la comunidad autónoma. No han contestado nunca lo de los sueldos y la... Y ni te contestarán. Entonces tú dices en contra. Si al final, si no tienes dinero y vas por... Y el color político también a lo mejor puede llevar también un poco a... Pero yo, pues no sé. ¿No tienes esperanza ya? Es de que sí, pero me cabrea esto de... Mira, y cuando nos llevemos los juzgados de Wimar y los llevemos todos parona... Si estamos y sacarlo también gobernando... No, te lo digo por... No lo vamos a permitir. No. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pelearemos. Pues fíjate que sería lo más correcto, ¿no? ¿No te parece? No, no hay que ir a... No. Porque yo creo que es una obsesión de todos los municipios. Todos quieren tener el juzgado. Si es que no tiene sentido. Porque resta de más eficacia y al final saturas los juzgados de procedimientos judiciales y, hombre, te lo digo porque es una cosa... ¿Va en el cuarto? ¿Muy mal que estás ahí? No, qué va. Vamos a ver. ¿Tienes un edificio en Arona? Bueno, muy cerquita de aquí que lo tienes medio vacío. Lo que hay que hacer es potenciar más la capital, es decir, Santa Cruz y el Partido Judicial de Arona y... ¿Te lo ha funcionado bien? ¿Muy mal ha funcionado muy bien siempre. Pero te lo digo como ahorrarías. Pero ahí recoge, o sea, de Granadilla hasta... ¿O bien lo pasas a Santa Cruz? El agua, Arona. ¿Tienes que bajarla? ¿Qué? El agua, la publicidad. No queremos publicidad de la... Ah, vale, vale. La ponemos aquí. ¿Es abogado? El agua en Wimar, Félix. Pero bueno, no. Ah, la bomba. Pero a ver, los juzgados entonces, Antonio, ¿vas a meter un melón aquí para que las... No, el melón, yo directamente... No, te lo digo porque es lo que pasa en el puerto y en la Orotaba. Yo directamente... No, vamos a ver. Yo cogía directamente... Pero el Poder Judicial, hermano, por mucho que tú digas, eso no funciona ni a tiro. Sí, funciona. ¿Cómo no va a funcionar? ¿Cómo no funciona? A Arona está en el edificio de vacío y las causas duran 40 años. Vale, pero... Ya, ya, pero... Poder Judicial que ahora es... A ver, yo prefiero más personas y más material que cambios de... Si de mí dependiera, yo cogía... En Santa Cruz yo cogía a Wimar y lo escribiría o bien a Arona o bien al Partido Judicial de Santa Cruz. Yo cogería a la Orotaba, al Puerto de la Cruz y a ICO y lo haría en un solo partido judicial. Y funcionaría todo bastante mejor, ¿eh? Pregúntale a los profesionales... ¿Y no es mejor más medios y más personales? No, me... Sí. Más medios y más personales. Me da la sensación que no, ¿verdad? Más fiscales. A mí me daba la sensación que no porque al haber más... No sé. Bueno, es un tema polémico y además que lo he puesto encima de la mesa. Además, si le quitas el tema del juego de húmedo, la gente no viene, los cortaditos... Así arma allí... En la rotonda esa, bueno, te pueden cortar la cabeza. Ahora, sí, porque es que quieras uno eso, mueve, mueve... Claro, y tú mire que la señora del bar que está ahí en la rotonda esa, que está... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el bar. El alma de café. Ese mismo. Se levanta y va al ayuntamiento y los mata a todos ustedes. No, Antonio. Antonio. Que es lo que está diciendo. Pudiendo a la gente la rotonda. Yo cogería. Y el supermercado ahí. Y me lo cargaría directamente. También, cerca del jugado, ¿cuándo está la SEDEL SOE? Dime. La SEDEL SOE, que está cerrada siempre. Sí. Siempre está cerrada. Está por ahí cerca, ¿no? No, pero ya no es por eso. No hay actividad socialista. Porque están en el ayuntamiento. ¿Dónde? ¿Todos los socialistas están en el ayuntamiento? ¿Todos? Bueno, ellos se escapan a abrir. Escúchame, ¿están todos un chufado en el ayuntamiento los socialistas, no? ¿Cuántos asesores hay? Hay dos, nada más. Creo que ahora hay dos, ¿no? Me parece. Sí, pero la ley ya les permite hasta... Ya les permite hasta siete, cuatro y tres. Pero hay una chica ahora, ¿no? De secretaria. Lo desconozco. Sí, sí, sí. Yo no he querido... ¿No quieres conocerla o qué? No quiero... Es del SOE, ¿no? Es de confianza, ¿no? No, y es... Y Gustavo tiene otra chica. Pero de pegacarteles de toda la vida. Y Gustavo también tiene una chica de confianza. Pero también estuvo en el PP, ¿no? No. Fue también del Partido Popular, ella. No. ¿Cómo que no? No. ¿Seguro? No, 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 no. Y la chica... Y Gustavo tiene una de confianza también, ¿no? Uno. Un chico. Una chica. Chico. Chico. ¿Y qué hace? Jorge trabaja. ¿Cómo? ¿Le consigo? Sí. Es uno de los que más trabaja en... ¿Cómo Víctor cuando está contigo? Es uno de los que más... Es buen pibe, yo mío. Trabajadores. Sí, buen pibe. Sí. Bueno, Víctor era un mega trabajador porque tenía tiempo de trabajar y hacer los vídeos en el despacho del ayuntamiento. No, todavía. ¿Has visto? Era súper objetivo. Eso no lo hace todo el mundo. Él no. 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 ¿Eh? Y Feli lo veía. A mí me hacía muchas gracias. Me hacía muchas gracias. Él tiene su crítica. Yo sinceramente sí es cierto. Sí es cierto. Yo solo enseñaba a mi madre los vídeos y mi madre decía... Ese chico no ha hecho ningún vídeo. Ningún vídeo más. Y le he comprado más. Bueno, también tuvo su palo y su importancia, ¿no? Sí. Él sacó lo de Rafael Llana y los gastos, de la dentadura y las gafas, ¿no? Sí. Bueno, él no. Nosotros. ¿Usted? Sí. ¿Pero lo contó él? Sí. No, lo dijo Pedro... Pedrito el mío. Sí, pero no lo contó él en el vídeo también. Y contó lo de Gustavo, ¿no? También. A Gustavo lo tenía crucificado. No, a Gustavo fue porque era de mi altar que le dijo que no. ¿Y le apoyó con Gustavo? No, pero él contaba cuando estaba Gustavo Loja el tema de empleo y unos programas y salía en el vídeo ahí masacrando. Pero tú te vas a hablar ahora. Ahora no tiene vídeo, ahora tiene un canal de noticias. Sí, antes. Bueno, un canal. Antes cuando hacía los vídeos se metía con Gustavo y lo masacraba. Sí, 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 correcto. ¿Y estaba en el gobierno contigo? Sí, sí. De hecho yo le dije a Gustavo, ¿tú quieres que...? Y me dijo que no. Era un poco raro, ¿no? O sea, no te atacaba Gustavo y era tu socio, ¿no? Era un día como que hizo efrénico, ¿no? Como América en Horror Historia. Pero ¿sabes qué pasa? Que en ese tema... Tú eres muy tolerante, eres muy liberal como los populares. No, no, porque yo voy de frente. Libertad de expresión, sin problema. Pero pues no fui una de las que denunciaron cuando salió la de la ley de... ¿Cómo se llamaba la ley esa? ¿Qué ley? ¿Una de Podemos? Ay, de que fue el municipio, sí, de que se habían metido con la policía local y la policía local denunció por... Por injuria. Ah, no, por la ley del silencio. La ley del silencio no fue implantada. Bueno, vayan mirando porque aquí no tenemos ni idea de lo que está contando Luis. Pero bueno, a ver si nos acordamos. Un momento para la publicidad, para los reclamos publicitarios. A Irán, mira la publicidad a ver si saca algo de eso. Adiós. Ay, ¿cómo se llamaba la ley? Bueno... El sitio... Tu tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Depósitalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos. Llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad. Y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes. Contacta con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te ha parecido el día de compras por ICO? ¿Qué te ha parecido el día de compras por ICO? Cabildo de Tenerife. Pero aquí estamos otra vez. Ni idea. ¿Hay PP en Arona? No lo sé. ¿Hay partido pura en Arona? ¿Hay partido pura en algunos municipios? Hombre, te voy a decir... Ahora están terminando de hacer las asambleas, sí. Ahí existía un chico, pasa que yo creo que lo desfenestraste un poquito, un tal Dionisio Arrocha. No, Dionisio, sí. Muy buen candidato ese. ¿Lo que estás hablando? Sí, sí, sí. ¿Y Dionisio Arrocha? Sí, sí, Dionisio Arrocha, sí, sí. Yo le perdí la pista hace 25 años cuando estábamos... Bueno, sí, buen candidato, pero no se acorde el resultado esperado. No se acorde el resultado esperado. El PP en Arona no levanta cabeza, no llega a cinco ni a... Con mucha dificultad. No, no está Agueda, la nuestra Agueda. Agueda Fumero, sí. Va perdiendo más, ¿no? De la cien meses me sentaba perdiendo. Pero bueno. San Miguel de Abona, ¿dónde está el PP de San Miguel de Abona? Que ahora hay asamblea. ¿Dónde está el PP en algún municipio? Tampoco puedes pedirle al PP mucho, tampoco... ¿Con los medios? Porque en los medios no, no. Porque en los cuatro municipios, el Guimar, ¿no? Guimar, Puerto de la Cruz, Los Realejos. ¿Y Santa Cruz, que está en guerra? Santiago del Teide. Santiago del Teide, bueno, eso podemos hablar. ¿La Huancha? La Huancha, que está en guerra. La Huancha, que está Antonio. Y apuntarán un poquito Santa Cruz y La Laguna, perdón, pero ahí tendréis que ser. Yo voy a hablar, voy a... Yo creo que ahí no hay más. A nombrar la autoridad en Guimar, que se llama algo así como... VT, Noticias Locales de Wilmer. Me parece que es una especie de periódico digital importante. ¿Quién? Facebook, periodista, periodista de Facebook, dice... Que él no es periodista. No, pero esto es un periódico, ¿no? Él no es periodista. Bueno, pues es una página de Facebook que se llama Noticias Locales de Wilmer. Las noticias locales son los periodistas, ¿no? Creo yo. O los ciudadanos, vale, ahora son el democrático. Bueno, en esta democracia global, leemos lo siguiente. Ayer, casi a la hora de comer, don Víctor se inspiró y dijo... El servicio de agua mal adjudicado hay una sentencia al contención administrativo que falla en contra del ayuntamiento de Wilmer. Exclusiva de don Víctor, que no recoge ningún medio de comunicación. Asombroso. En estos días, el Partido Popular nos ha comunicado que las empresas que licitaron el concurso de agua público, siendo las empresas de Acualia, durante 25 años, han interpuesto una demanda que ya tiene su primera sentencia judicial. Vamos a ver, quien interpuso una demanda fue... Acualia. Las empresas. No, las otras. Las otras que se presentaron. ¿Canaragua? No, Canaragua no. Tagua con... Tagua tiene servicio en San Miguel, Arturo. La cual anula el proceso de selección de empresas por haber un fallo técnico. Fue un ley favorable. La historia de contratación. En las valoraciones. Tiene, o sea, condena... Yo no he visto... Anulando, pero no, aquí está. Dice, la cual anula el proceso de selección de empresas por haber un fallo técnico en las valoraciones. Anulando el proceso de agudicación, todo un marrón para el ayuntamiento de Wilmer. Sí. Pero me imagino que recurrirá el grupo de... Marrones, el próximo gobierno en Wilmer. Aunque caben recursos de apelación por no tratar de hacer sentencia a firme, podríamos entrar ante un escenario de que el ayuntamiento de Wilmer tenga que arreglar con indemnizaciones millonarias por las inversiones que está haciendo Acualia en el municipio. Desde el Partido Popular... Esto, que desde el Partido Popular es de... ¿Por qué no? Le preguntó a Francisco Hernández Álvarez, que es el concejal nuestro... Se solicita nuevamente la comisión de seguimiento para que den cuenta de este asunto que se paralicen las inversiones que está haciendo la empresa dedicataria ya en primera instancia secundariamente a Wilmer. Esto es ya la empresa que nos ha facilitado la información nos hará llegar a la sentencia para hacerla pública. Para que no nos acusen de mentir y manipular a la opinión pública. Porque mienten mucho y manipulan nada. Pues fíjate que eso no está en ningún medio. ¿No? No, saldrá... Bueno, a ver. Saldrá mañana pasado. A ver si es para nadie. Mañana pasado ya saldrá el medio de comunicación. Hubo una adjudicación del servicio de abastecimiento de agua. Por 25 años. Por 25 años y se le dio a Qualia. Las empresas que vieron el proceso no estuvieron de acuerdo y presentaron una demanda contra el proceso de adjudicación. Que el contencioso administrativo estos dos según VT, ¿no? Bueno. Pero, pero... Pero bueno, que puede ser verdad. Tenemos conocimiento porque yo he hablado con una de las empresas que denunció. Vale. Y entonces se anula el proceso... ¿Se anula todo el proceso? Es que, claro. La sentencia ordena anular el procedimiento y condena al ayuntamiento en costa. Pero, si es verdad que el grupo de gobierno auguro que, vamos a ver, no recurrirá. Pero eso de fallo técnico, fallo técnico de las valoraciones, eso le va a caer el muerto a los técnicos, ¿no? Pues no lo sé porque aquí siempre el político es el que paga el pato. Eso implica que... ¿Y todo el día que ha puesto a Qualia en el municipio? La empresa perjudicada va a pedir el responsable. Pero a Qualia llevaba el servicio. ¿No? Sí, la empresa ganadora que ganó fue a Qualia. ¿No había prorrogada? ¿Usted ya estaba prorrogada? No, no. No, no, no. Ese servicio se solicitó y ganó a Qualia. Sí, se sabe el contencioso que falló. A verle el número. Sí. A verle el número. Es que, eso tiene que salir ya publicado en el monetín, ¿no? La sentencia en el BOE, ¿no? No, ese es del contencioso no sale publicado. No sale publicado. Ah, es verdad que es contencioso. ¿Y bien contencioso qué es? ¿De los cuatro, cuál es? Eh... Sentencia 511-2022, del 4 de octubre. Vale, pero juzgado que es el contencioso 1. Juzgado contencioso administrativo número 2. El 2. Apúntale, por favor, don Antonio. 511-2021. 512. 511-2021. 2021, juzgado número 2. Contencioso 2, sí. Los servicios jurídicos de esta cadena van a iniciar, gracias, don Antonio, la consulta adecuada para saber si hay... No, por velocidad, sí. Bueno, más cosas. Los vecinos de La Paloma en el barrio de La Olla en Guima ignorados por el alcalde y primer tiendro alcalde de Guimal. Hace cerca de dos años, 3 de septiembre de 2020, que los vecinos recorren cerca de 400 firmas para que se les condicionara el camino de La Paloma. Hay otra finca. Pero tú no eras ingeniero de caminos y puentes, decían... 160.000 euros. ...asfaltando caminos y todo eso. 160.000 euros, no creo. ¿Hay otra finca? Hay otra finca. Pero escucha, vamos a hablar de La Paloma. Vale, vale, vale. ¿No decías que Luis era la que asfaltaba todo el municipio, hacía caminos, puentes... A mí me llegaba una bronca por unos paseando ahí, ¿no? Me llevo a coger... Lo de agachos que estaban paseando que era una locura que ibas a hacer. ¿Yo? Eso lo hizo el cabildo. ¿Te acuerdas de la polémica? Cabildo. Los malecones, el cabildo. Sí. Y don Ayrán Puerta dijo que denunciaba... ¿Pero no denunció de ahora? No, creo que no. Cuando entró el juroalcalde ya se le olvidó. ¿Pero entonces qué pasa en La Paloma? ¿Ves? Mismo color político en el cabildo. Con lo que pasa en el resto de barrios que hay que reasfaltar y bueno, han tenido una oportunidad de oro en esta legislatura, en este mandato, donde gracias al COVID a los ayuntamientos se les abrió el techo de gasto y que pueden gastar dinero y adjudicar por emergencia y demás y después adjudican por emergencia a otras cosas que está el tema de las bajas. ¡Ojo! Esa es otra cosa. Quiere decir que te van a dejar el ayuntamiento bonito, ¿no? Bien salido. Al próximo gobierno municipal, me acuerdo que me decían cuando entraron que yo el ayuntamiento lo había dejado un caos y yo digo, yo creo que es el no saber estar, aunque estaba en la oposición pero no se preocupaba de buscar las cosas y de informarse, que después ahí a los tres meses dijo, no, 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 si hay dinero, si hay dinero. Una pena porque ahora hay bastante dinero, bastantes fondos europeos para invertir y hacer cosas buenas, a ver si llega a tiempo el municipio. A ver, si no, pues ya lo arreglaréis cuando, después de mayo, ¿no? Miren, vamos a irnos a la... Escucha, yo tengo que leer esto porque esto es lo más... Es que es tu ídolo. Mi ídolo. Mi tío es tu ídolo. ¿El demonio? ¿Cuándo lo traigo? ¿Cuándo lo traigo? Un día lo traigo, sí, pero rozando el verano para que la gente no se... Si lo tengo, lo voy a traer, sí, sin duda. Eso, vamos, quito a Antonio y ponga a Vito y aquí es un espectáculo. No, me quitas a la querella, que soy el menos importante. A la querella, sin problema. Vamos a hacer la querella. Yo siempre, hay una concejalía que se llama el concejal Feu, pues cada vez que él pone se arregla. Es una cosa que yo digo, chico, no pongas porque es que le estás dando de supervisión que la gente no se... Esto está bueno. Esto está bueno. Vamos, aquí cae esto. Empieza aquí el 11 de octubre a las 12 de la mañana. Víctor no estaba en el ayuntamiento ni en el despacho sino en su choza haciendo un potaje de berro y después se pudo escribir. Mientras hacía el potaje digo, empiezan las luchas internas en los partidos políticos. Se acercan las elecciones municipales de mayo de 2023 con ello las disputas internas en los distintos partidos políticos. Ayer fue elegido el candidato a la coalición canaria que ahora tendrá que colocar cada pieza en su sitio. Félix de dos. Aririan, ¿quién es Aririan del tres? ¿Quién es Aririan? Vamos a hablar de comercio, ¿no? No, pero no se eligió. Juan Delgado de cuatro y Aririan de quinta y Aririan de seis y así será la parida de salida más o menos de la coalición canaria. La propia Magui dice que no irá. ¿Quién es Magui? La concejal de cultura. ¿Esa no va? No, ella a mí personalmente también me lo ha dicho que no... ¿Pero quién es Aririan? Aririan es la concejal de... Por favor, Félix. Y Aririan es de quinta. ¿No te sabes quién es Aririan? No, no tengo ni idea. ¿Tú sabes quién es? Claro. Y vi dónde está esa mujer. ¿La ha salido en algún sitio? ¿La concejala de educación? ¿La concejala de educación? ¿La concejala de comercio? ¿La concejala de comercio? ¿La concejala de comercio? Porque Wimar está aburrido. ¿Ves? Que ya no te fijas en... Bueno, el PSOE. Esto está bueno. Como usa el estilo cremallera y grande uno, mujer en el dos, por determinar. José Miguel tres. ¿Quién es José Miguel? Pero eso es Víctor haciendo su cábala. Sí, bueno. Vamos, vamos. Vamos a ver. Víctor haciendo su cábala. Víctor es el concejal de Ciencias Sociales. Patricia. Reprobado por el pleno, ¿no? Cándido. No, Cándido. También es un Cándido de quinto. Uy, muy mal. Agüita. La única sorpresa será el dos o no ser que Beatriz Perdomo repita un candidato. Y ahora viene lo mejor. El Partido Popular. Luis y de uno. Ahí acertó. Desde noviembre, ¿no? Acertó, ¿no? Ahí acertó. No, le costó, ¿eh? Bien. Socorro de dos. ¿Quién es Socorro? Auxilio. Que lo diga la candidata ¿Quién es Socorro? Claro. ¿Pero qué dice quién es tres o cuatro? Que son las cábalas de él. Después era una pelea para comenzar a hacer la lista electoral que todavía está por decidir. O sea, no hay ni puta idea porque eso no sale. Claro, pero eso no... ¿Tiene un guardadito en la caja fuerte? No, no. No tiene. Ahí el no se columpió. Los ejes se han escritado. ¿Quién va a dejar en esa cábala? El Luis y... A lo mejor es que pensó que Luis y se llama Luis y Socorro y dijo, pues, está. Bueno, pero... No, Socorro es... Ocupado por esto. ¿Quién va a dejarlo? Ocupado por esto. Luis y Socorro. Luis y Socorro, ¿quién es? A ver. Socorro es mi segunda. ¿Una que te ayuda? ¿Mi segunda? ¿Qué te ayuda? ¿Mi segunda? Ya. ¿Y qué dicen las encuestas? Hablándome todo un poco. Las encuestas en... ¿De qué han hecho encuestas? ¿No hay ninguna encuesta? ¿No hay ninguna encuesta? ¿No hay ninguna encuesta? ¿Nunca he hecho encuesta? ¿No hay ninguna encuesta? No, ahora viene lo mejor. Me decía en otro partido las encuestas... Lo mejor viene ahora. Lo que pasa es que aquí los chicos... No, los chicos estos no ponen redobres tambores, dicen. Luz a Canarias de Calo y Arena de uno, de dos. Un chico de una empresa de animación muy conocido. ¿Y qué me llevará a Globo Fiesta? Me va a llevar de dos. Payasos sin fronteras. Vaya un amigo... Guajara Ventura. Tres o cuatro, una ex-mujer policía. ¿Cómo es ex-mujer policía? Explícame esta categoría política. ¿Ex-mujer policía de quién? Para que lleve a la concejalía de la policía. Es maravilloso. Carlos Llanela, una mujer social cultural... ¿Cuántos se eligen? Once concejales ahora, ¿no? ¿Ha aumentado la población? Carlos Llanela, pero oye, a los 10 años. No, pero tú decís... El que se refiere el chico es conocido en Guimar que se llama Oswaldo y es bastante conocido con el tema de sus empresas. Sí, sí, es un fichaje mío, pero no... Todavía no está el número. Hemos hablado de... ¿Y la ex-mujer policía como ex-mujer de quién? No, es una ex-agente. ¿Es agente de policía? Ajá. Es agente de policía. ¿Quiere decir ex-agente no ex-mujer policía? Es él y el que saque 6 saca mayoría absoluta... No, 11. ¿Son 21? Ah, esa era la primera pregunta. Ahora somos 17, 9 mayoría. 8 de Luis y 3 de arena. 8 más 3, 11. Vale. O sea, son los 8 de Luis y Luis y Socorro, más y arena el animador y la gente de policía. Vistito ya sabemos cómo es. Ya sabemos. Luis y Socorro, Luis y más Socorro, más los 3 de arena y ya está. No existe vos, ¿no? Ya sabemos. No, todavía no. De momento no. ¿Podemos tampoco? Podemos, Ahora empiezan las especulaciones y la lucha interna. Vale, pero eso desaparece, me imagino. Se van a deseparar. Bueno, dice... Los votos son 10.000 y ahí es matemática pura. Hay un conflicto grande, se lo estaba comentando antes. ¿Con el animador? No, con el tema de Podemos y si se puede. ¿Qué más? Porque ellos van a pedir en el pleno del ayuntamiento Rubén Ascanio, el del próximo viernes, que va a pedir la expulsión, la destitución del obispo Don Bernardo. Yo una cosa de los políticos. O una tertulia en un año de octubre sobre la empresa, el engaño de la empresa. No se lo van a pedir en el pleno. ¿Eso está acreditado? ¿El qué? Sí, está acreditado. ¿El qué? ¿Pero por qué? ¿El qué? Está acreditado. ¿El qué? Está acreditado, lo tengo aquí. No, acreditado que lo va a hacer, sí, pero el que ha acreditado que este señor haya hecho eso. ¿De quién? ¿Pero quién? No, que dice que el obispo que parece que está... ¿El obispo que hizo? Que tiene amistades con un... que ya no es cura, pero que lo era y que tenía... fue uno de los que se denunció en su día por el tema... Eso, máximo respeto. Yo, los políticos que se pongan a legislar, los políticos que se pongan a legislar según los testimonios de las víctimas con el encubrimiento de varios casos de pederásticos. ¿Pero sacó el país? Pero vamos a ver, pero ese chico de Podemos o quién, ese concejal... Rubén Escanio se llama. ¿Quién es él para decir que se expulse de quién? ¿Del obispado? Pues vamos a ver, eso tendrá que ser el obispado y la iglesia, no los políticos. Él lo va a pedir, sí. Yo, de verdad, vamos a ponernos a legislar y deja... Meternos en más cosas importantes que esa, ¿verdad? No, es que no ha ido nada. Oye, el lunes de octubre a las ocho hubo una tertulia con Socorro González en el engaño de la empresa concesión del suministro de agua. Sí, las tertulias que estamos haciendo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dejaron ahí? ¿Y qué dejaron ahí? Bueno, que Francisco Hernández Armas, el concejal que lleva... Ese engaño de la empresa lo pone ahí, entonces hay algo nuevo aquí ahora. Claro, porque está... ¿Engañaron o qué? A mí no, a los vecinos. ¿Quién engañó? ¿A cuál ya? Sí, ¿de qué? Oye, se llevó por parte del grupo de gobierno, pero ya no tiene la empresa la culpa. Vamos a ver, si los políticos permiten, has ganado un servicio y ahora quieres modificar una ordenanza, no, ya, eso lo tenías que haber hecho antes de... Pues, a ver, tú no me hubieras dado un bombazo hoy, ¿no? De los buenos. De los buenos. ¿Y encima te lo dio? Luis Castro. No, Vitito. Cinco minutos. Vitito, pero fue Vitito, pero según el Partido Popular ponía ahí, ¿no? Que le preguntó a mi concejal. Tiene una textura del Partido Popular diciéndole engaños. Vitito trabaja para la CIA. Ah, vale. ¿Para quién? Para la CIA. Para la CIA. Esa sentencia... O sea, la tía. Esa que acabas de decir. O sea, la tía, no la CIA. Yo te lo confundí. Es verdad que no es por el... ¿Te acuerdas? Pues en Weimar, en Weimar, como han visto, la cosa está ardiendo y Luisis ha guardado muchas cosas en la recámara, como el tema de las bajas. Vamos a ver si sale al final, a ver si sale al final. Y una inocentada, ¿no? Una inocentada que hay por ahí. También. Y... Y la cosa está que arde en Weimar, está claro. Y la cosa está convulsa, y... Pero bueno, lo importante es que Luisis hizo corrupción en la lista. La verdad que... Bueno. La mujer policía. Y la mujer policía con Yarena. A mí me tienen ganas de que un juez me inhabilite y no me pueda presentar. Eso sí, eso sí. Están rezando. Esas ganas tienen todos ahí. Están rezando. Pero nosotros, que te tenemos aquí habilita nacional. Ya. ¿Has visto? Como tú... Ay, Félix. Félix, hay que tener al visto. Te ha gustado, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido divertido, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa... Y en Arona están preparando una documentación ahí sobre los reparos también del alcalde de Arona que no tienen la... No tienen la... No tienen la suerte, perdón, de como si se puede y Soe de presentar una denuncia por los reparos. Eso se le tocó a Luisis como protagonista estelar. La culpa es porque se pone a bailar y a cantar y se pone a triunfar. Y a gobernar. Y a gobernar. No tiene la decisión. Y entonces la gente dice no puede ser y le metemos una denuncia a ver si conseguimos que la condenen y la nota esté inhabilitada forever and ever. Porque eso de pedir un geotermio para los huecos y hoteles y campos de golf y todas esas cosas hemos molestado mucho. Pero bueno... Pero después ha tenido que... Tranquilos, ¿eh? Porque Luisa va a ir con socorro. Tranquilidad, ¿eh? Eso para mí es una garantía de que van a ganar seguro. Y además con el animado sociocultural del amigo. Y la policía de Arturo no está claro, ¿no? No, no los queme. Deja que las... Y Arturo, Arturo, mira a ver los bienes municipales a arreglar eso, mano. Porque yo sé, sí, tú estás viendo los programas de la historia, pero en la historia son 100 inmuebles ahí, 100 propiedades que no tienen... Está todo con irregularidad. Mira a ver, mira a ver que hay más cositas ahí en los camellos. Mira a ver, bueno. Don Carlos, ¿te está hablando del animado sociocultural? Te llamó y dice ¿qué estás haciendo? No, no, no. Me estás descubriendo. Pero ya me llamó otro pero no fue el animado. Te lo dije. Te lo dije y no es de récord. Y no es de récord. O de récord es lo que tiene que contar Luis, ¿no? Contará, contará. Contaré, contará. Yo también contaré. También, también. Don Antonio, ¿jurídicamente estamos protegidos? Sí, sí. Aunque te quieres cambiar todos los partidos judiciales de la isla. Antonio, el que está en peligro eres tú, no yo. A ver, Ciudadanos, lo ha dicho Antonio. Yo he dicho Wisman. Listo, no. Si quiere quedar todos los partidos judiciales integrarlos todos. Ahí lo que dijo en nota que los rusos de Santa Cruz se van a quedar con todo. No, yo he dicho que Wisman y además los ratificios y el norte unificado lo pondría en Arona o en Santa Cruz. Bueno, te van a declarar Ciudadanos non grato cuando vayas pasando por los municipios. Perdón, y si preguntas a los operadores jurídicos ya la señora acaba de llamar. La señora Álvaro acaba de llamar y dice que te va a matar cuando te den. No importa. Y tú preguntas a los operadores jurídicos que son los que entienden de estas cosas. Ya la futura alcaldesa de... No, no. Y además se lo digo porque estoy en frente de una de las candidatas a la alcaldía. A prohibir tu entrada. Porque es una manía que tenéis los municipios pequeños y medianos de reivindicar siempre el juzgado lo más sencillo posible. Porque tenga una manía. Claro, pero este ya está constituido ahí. No es nuevo lo que esté reivindicando uno nuevo. Pero funciona mejor. De verdad, de verdad. Funcionaría. Luis, ¿es mensaje para el pueblo? Te quedo un minuto, se lo regalamos a ti. Un minuto de oro para Luisa. ¿Cómo es? Iba a decir Luisa Castro y Socorro González, ¿no? Yo. No, pero diga las tres medidas claves de ahí. Para la próxima... Más pintura azul. Más pintura azul, menos bicefalia. Oye, que pintura azul, Carlos. Y agua, agua para todo. ¿Hay pintura azul dentro del pueblo? ¿A que sí? Sí. Que han pintado ahora que no sabemos. Y hay un problema con el parking, ¿no? Un tema de parking. Dime, pero no lo tiene ni Santa Cruz ni Candelaria. O sea, mira que nosotros... Bueno, tus tres medidas, Luis. ¿Para qué? Antes que se moleste de eso. ¿90, 60, 90? Ah, no. Mi madre de aquí. Bueno, otro día. O sea, medidas para sacar... Con perdón. Es un tema machista, me voy a coger. Podemos crucificar porque lo puedo decir. Bueno, a ver, las tres medidas... No las tres medidas. Los puntos estrellas para ti. ¿Pero los puntos estrellas de las próximas elecciones? Sí, sí. No, eso todavía no se dice. No, no se dice. No, ahora. Bueno, agua para todos, pintura azul para toda la peña y cortaditos gratis en el bar al lado del juzgado para que Antonio... No, mira. Limpieza, gestión y decisiones. Hay que gobernar. Y los vecinos, hay que estar con los vecinos. Señores, hasta el próximo jueves. Arturo, arreglará las propiedades. Mena, mira, a ver, porque te van a buscar la ruina con los reparos. Venga, adiós. Adiós. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Lo bonito de cultivar. Tu tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Depósitalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad y mientras tanto tú estás esperando. Nosotros no esperamos llevamos la tecnología a un nuevo nivel y no solo para algunos sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes. Contacta con nosotros. a la red de Wi-Fi Canarias. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adéje, lo bonito de cultivar.